Hola, ¿cómo están gente linda? Espero que estén bien. Y bueno, acá ya soy Lucas Quintana, y acá de mi izquierda está mi hermano Ezequiel Quintana. Y bueno, le queríamos saludar a la audiencia de Encuentro Chamanocero, que está conducido por José Aquino, y bueno, le queríamos dedicar un temita. Encuentro Chamanocero Encuentro Chamanocero Encuentro Chamanocero Encuentro Chamanocero Encuentro Chamanocero